Muchas gracias. Bueno, agradecer a los grupos que han manifestado que más o menos le parece bien la moción y la pueden apoyar. Bueno, la verdad es que tengo que rebatir las afirmaciones o los argumentos de la señora Fernández como portavoz del Gobierno. Yo creo que primero hay que aclarar una cosa, ¿no? Y es que no podemos confundir lo que es un centro de día de lo que es un centro de mayores. Al centro de mayores se va a hacer ocio durante unas horas determinadas del día, generalmente que está bien, que se puede mover, que va a hacer relaciones sociales, alguna actividad de algún tipo y que vuelva a su casa después de hacer el taller de macramé, de natación o de lo que sea. Un centro de día es un centro para gente que lo necesita, gente que tiene algún grado de dependencia y que necesita una atención mucho más amplia. En muchos casos, ese recurso, esa atención puede ir a través de las residencias permanentes, una residencia geriátrica, como tenemos varias en San Sebastián de los Reyes y vuelvo a decir que ahora está muy en cuestión sobre la calidad del servicio o puede ser a través de un centro de día. Las bondades del centro de día están bien expuestas en la exposición de motivos, señora Fernández. Es verdad, y yo estoy de acuerdo en que tenemos que tener interés por los mayores y por eso presentamos la moción. Es verdad que hay que dar cobertura a otros colectivos y por eso presentamos la moción. Porque, mire, no solo son a los centros de día o a la residencia geriátrica, no solo van los mayores de 65 años, también pueden ir otros ciudadanos que, sin tener 65 años, son grandes dependientes a partir de 50, me parece que son 50 años o 55 años. No son personas que entran dentro de los llamados tercera edad, pero por su situación física o de enfermedad, pues tienen la oportunidad de tener un servicio en las residencias. Y, por eso, esos colectivos están integrados. Está pensada esta moción para ellos también, porque lo dice la ley. Pero es que, además, no sé si se le ha entendido bien, pero como echan falta, nos echan cara que no pensemos en dar cobertura a otra gente. Por ejemplo, a los mayores vulnerables, precisamente un centro de día público... Señor Torres, vaya terminando, por favor. Ah, pues vale, pues un momentito, rápido. Da, precisamente, a las personas más vulnerables. También un centro de día es importante para su familia. Por eso hay que darle cobertura a sus familias, a sus hijas, a sus nietas o a sus mujeres, que son las que mayoritariamente están cuidando a las personas mayores.